Nissan, el fabricante de vehículos, registró pérdidas de poco más de 2.900 millones de euros entre abril y diciembre, los primeros nueve meses de su año fiscal, aunque mejoró su rendimiento en su trimestre más reciente. De acuerdo con su informe financiero publicado este martes, el grupo automotor anotó un déficit operativo de 1.039 millones de euros durante los últimos nueve meses de 2020, durante los que su factoración por ventas cayó un 29,2%. Como ha ocurrido en otras firmas del sector, Nissan ha sufrido un impacto considerable en sus ventas debido a la pandemia de COVID, que se reflejó especialmente en el primer trimestre de su ejercicio fiscal entre abril y junio, aunque los resultados de hoy reflejan una mejoría. Las ventas de modelos Nissan en Estados Unidos aumentaron un 9,9% intertrimestral en los últimos tres meses de 2020, mientras que en China se incrementaron un 4,1% de acuerdo al informe. Sin embargo, sus ventas continúan siendo débiles en Japón, donde se redujeron un 7%, una caída que la firma atribuyó principalmente al impacto de la subida del IVA nacional. Gracias por ver el video.